A decir de integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonura, que mantienen liberada la caseta de peaje de Esperanza, un apoyo inusual es el que han tenido durante este jueves por parte de quienes circulan por dicho sitio, tras el acuerdo para que dentro de poco tiempo pueda darse libre tránsito a residentes del Estado y la entrega de la caseta de arbusillo a Capufe. Everardo Salcido dijo que si bien la caseta aún se encuentra liberada, hay empleados de la misma que han buscado hacer el cobro. Aún así que se les dice que esté libre tránsito hay gente que paga por indicaciones de la gente que está en las casetitas de ahí de la caseta. ¿Es un soluchito? Pues sí, intentan, intentan cobrar. No obstante, mencionó, en Bicam sí se realiza el cobro a los conductores por parte de integrantes de la ETA Yaqui, cuya cuota va de 50 a 100 pesos. El integrante del Movimiento dijo que podría ser en poco tiempo cuando los resultados del Movimiento puedan cristalizarse. Según lo que se dice, dentro de 15 días, en las casetas que ya se cerraron, es cuando va a empezar a no cobrar al residente del Estado de Sonora. Abundó que la lucha por el libre tránsito, en el caso de la caseta de Esperanza, permanecerá, pues no existe una carretera alterna. Se encuentra el libramiento y en el caso de los vehículos pequeños, pasar por él cuesta 155 pesos y alrededor de 500 a camiones, por lo que el siguiente paso será bajar el costo de la tarifa. Con edición de Manuel Gracamontes, informó para Noticias TVP, María Celeste Rivera.